Desde el gobierno de la provincia de Salta estamos trabajando en la elaboración de un plan provincial de derechos humanos garantizando que este plan sea multiactual y multidimensional. Esto significa que van a participar no solamente los organismos del Estado, del Ejecutivo, sino también organizaciones de la sociedad civil y en sus aspectos a nivel privado, las empresas también. La idea es que no solo la política pública tenga perspectiva de derechos humanos, sino también las organizaciones del tercer sector en sus proyectos o en su trabajo territorial garanticen la observancia de los derechos humanos y la protección de los mismos. La importancia es que desde el momento del diseño de la política pública ya se tiene en cuenta la perspectiva de derechos humanos. Es decir, considerar aquellas personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad garantizando el acceso igualitario a los derechos y la no discriminación. Por otro lado también, obviamente, la perspectiva de género, considerando la situación especial en la que se encuentran las mujeres, las niñas y las adolescentes. Hemos elaborado un formulario a partir del cual las organizaciones pueden colaborar en la elaboración del plan en este sentido, en que son ellas quienes garantizan la observancia de los derechos humanos, quienes muchas veces nos hacen algún tipo de crítica en relación a esto, así que es un momento para poder participar. El formulario está disponible para que todas puedan llenarlo. Ayer empezamos a difundirlo y ya 20 organizaciones han respondido, así que tuvimos una respuesta inmediata. La idea es que no quede de lado ninguna organización, e incluso las del interior de la provincia, porque tenemos que garantizar también la participación del interior. A través de la página de gobierno, fácilmente es un formulario Google que ustedes van a poder llenar y cualquier duda o consulta también se pueden comunicar con la Secretaría de Derechos Humanos o con el Polo Integral de las Mujeres 422-522-27. Estamos, como les decía, en la etapa de diagnóstico, de sensibilización y entendimiento del plan. Hemos convocado ya a quienes van a colaborarnos desde el Ejecutivo en la elaboración. En esta primera quincena de julio vamos a estar llenando los formularios diagnósticos de los organismos públicos para a partir de la segunda quincena de julio empezar a trabajar ya en las comisiones de trabajo.